Segundo, porque Vasconia no es un club que históricamente renueve a muchos jugadores. Seguramente a corto plazo pienses en Luka Bildoza, pienses en Toko Senghelia, que es otro jugador que renovó también siendo una pieza vertebral del equipo y capitán en aquel momento también, como le pasa al lituano, pero lo normal, porque Vasconia es un club vendedor, es que se acaba encontrando escenarios como el que tuvo con Salon Seals, como el que tuvo con Pierre Riaj Henry en ese momento cuando se marchó, Darius Thompson esta temporada aunque tuviera contrato en vigor... Bueno, este tipo de escenario es más habitual en Vitoria que una renovación además de un jugador tan importante. Pero claro, si lo piensas bien, creo que todas las partes salen ganando y creo que es interesante poder entender y daros un poco la perspectiva desde alguien de Vitoria cómo se vive esta situación y de qué manera afecta al mercado.